Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.555 del 4 de mayo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gano. La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra, sus juegos preferidos todos los días por La Antioqueñita. Y el número ganador es el 4, 9, 2, 6. Repito, el número ganador es el 4926. Felicitaciones a los ganadores. Y recuerda que la Antioqueñita te da más oportunidades para ganar. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!